eso es jonathan y paula de movimiento de esperanza de hope movement y esto es teología entonces estamos hablando de las escritoras y hay muchas sesiones que puedes ver por esta página pero hoy vamos a hablar de una pregunta y qué es esta pregunta qué es lo principal que enseñan las escrituras buena pregunta pues las escritores enseñan principalmente lo que hombre debe creer con respecto a dios y qué es lo que dios requiere de hombre es decir que muchas personas miren la palabra de dios buscando lo que ellos quieren entonces buscan consuelo ánimo inspiración propósito pero si lees la biblia por una persona que no es creyente lo que van a encontrar es que eres un pecador y necesitas un salvador y la biblia es sobre dios es sobre su plan de redención es esperamos para demostrar sus atributos quién es él y demostrar su gracia y da la información para los que son creyentes y realmente para todos de ceros de manos como tiene que comportar que tienes que hacer que obedecer y cómo vivir la vida cristiana entonces eso es muy importante entender cuando estás estudiando la palabra de dios número uno es sobre él no es sobre ti es es enfoca enfoque es en él en esto vas a encontrar cosas de ti vas a encontrar las malas noticias de tu condición de pecado y también para los que son creyentes este plan de salvación el proceso de salvación y y también a quién eres en cristo un hijo de dios antes enemigo ya un hijo de dios entonces vamos a leer algunos versículos que habla de ese tema en segunda de timoteo 3 16 17 toda escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para reprender para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto equipado para toda buena obra juan 20 31 pero éstas se han escrito para que creáis que jesucristo que que jesús es el cristo el hijo de dios y para que al creer tengáis vida en su nombre primera de corintios 10 10 11 10 estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros para quienes ha llegado el fin de los siglos eclesiastes 12 13 la conclusión cuando todo se ha oído es ésta teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona perfecto gracias entonces lo que estaba viendo aquí es número uno que la palabra de dios es algo respirado de dios es directamente de dios es sus palabras y entonces él tiene que tratarlo con respeto porque es literalmente sus palabras y lo que él quiere hacer en nuestra vida de cambiarnos y corregirnos de dar disciplina entonces todo lo que necesitas está en la palabra de dios no necesitas revelación afuera de la palabra de dios y todo tiene que estar de acuerdo de lo que dice la palabra de dios cuando escuchas un pastor o cualquier persona en juan que habla que que para todos los la gente todos seres humanos que si quieres saber dónde encontrar salvación es es en cristo y dónde encuentras esta esta noticia en la palabra de dios por eso en pablo dice en corintios sobre la fe viene por por escuchar entonces somos muertos en pecado y no capaces de buscar dios o escoger dios entonces él tiene que escoger nosotros y él usa la palabra de dios para regenerar nuestros corazones produciendo fe y entonces nuestra fe es un malagro y esto comienza el proceso de salvación en corintios habla de esas cosas que las palabras de la palabra de dios es escrito para enseñarnos y es algo que que es un ejemplo para nuestras vidas entonces cuando miramos historias en antiguo muchas veces tenemos preguntas de sobre samson osado y por qué porque son justificados y salvados y eran tan malos no estoy hablando de sal pero samson en este momento y pero la palabra de dios no es sobre samson la palabra de dios usa un ejemplo para para demostrar la necesidad por jueces y justicia contra pecadores entonces tenemos que mirar y leer la palabra de dios correctamente interpretar correctamente que toda la historia es sobre dios y apuntando a cristo y al final que tenemos que guardar esos mandamientos en nuestro corazón obedecer lo que dios dice y no cuestionar lo que dice si habla de elección no es decir yo no me esto entonces yo no voy a no voy a creer en esto enseñar esto tienes que obedecer lo que dice la palabra de dios y aceptarlo entonces la pregunta es que qué es lo que lo que es lo principal que enseñan las escritoras enseña quién es dios enseña quién es hombre y porque necesitamos un salvador enseña la 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 plan de el plan de redención entonces hay malas noticias que somos pecadores la buena noticia es que tenemos un dios que antes que naciste es un plan para tu vida para salvarte y cristo vino para tomar a tu lugar en la cruz tomar la ira que tú mereciste tu sustituto viviendo la vida que no eres capaz de vivir para que tú puedes ser justificado de ser ligamente justo en los ojos de dios y en esto te adopta y te 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 santifica y entonces es algo increíble entonces estudia la palabra de dios eso es algo importante para todos no no solamente pastores o gente con títulos todos tenemos que estudiar tecnología tecnología es estudio de dios entonces esperamos que esto fue una bendición si tienen preguntas aquí estamos para responder y ayudar en cualquier cosa oración igual entonces la próxima semana vamos a seguir hablando de tecnología lo que estamos haciendo es es tomando todo lo que está en la biblia y haciéndolo en una forma más sencillo de entender y entonces eso es lo que estamos haciendo es es básicamente tecnología sistemática entonces hasta la próxima semana y esperamos que tienes una linda semana y fin de semana y gracia paz y y Gracias por ver el video